Si mi Cristo viniera Y hoy cuando sonería A esa nueva Jerusalén A gozar allá con mi Jesús Venía hoy Si mi Cristo viniera Hoy Y hoy cuando sonería Venía hoy A esa nueva Jerusalén Venía hoy Si mi Cristo viniera Si mi Cristo viniera Hoy A esa nueva Jerusalén 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 Gracias.